¿Qué haré de comer? Hijo, ¿qué haré de comer? Ay, lo que sea, mamá. Lo que sea comida. Bueno. Me pregunto quién será. No espero a nadie. Ay, aquí soy raro. Señora, le acaba de llegar esto del correo. Bueno, tengo que irme. Está bien, gracias. Qué raro. Ir a ver qué es. La luz se quiere ir. Se quiere ir la luz. No puede haber pasado esto. No. No, no puede pasar esto. No. No puede pasar esto. Mi hija. Mamá. ¿Por qué dices tantas veces no? No. No se debe de ser tan grave. Otra vez las cuentas de la casa. No. Uy. Seguí la cámara. Perdón. Este es muy chiquito. Tengo que ir a investigar en internet. ¡Suscríbete al canal!